Eso fue fácil Mi primera misión es proteger el talismán del tiempo Así que eso es el talismán del tiempo Este talismán está hecho de un material que podría alterar el flujo del tiempo ¿Radioactivo? Si Muy radioactivo Muy radioactivo Cualquier vibración cercana hace disparar todo el sistema de seguridad completo del edificio Wow Es imposible robarlo Ok señor Scott, ya he escuchado lo suficiente y ya he visto lo suficiente Y déjeme decirle una cosa El sistema de seguridad de este museo es impenetrable No hay modo alguno de que puedan robar el talismán No No, es imposible Es imposible Este es un gran ejemplo de cómo es que tiene que ser un protocolo de seguridad Muchas gracias Minucioso Y completo ¡Al suelo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Silencio ¡Shh! Bien hecho secuaces Señor Scott tiene un hermoso museo Sería lamentable que algo le sucediera a algunas de sus obras de su colección, ¿no?